Un soldado acaso en regresión y un niño enfermo seguro y un mal trabajo en el bosque de la lluvia Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo remudió, aleluya, 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 aleluya Un ateo que consiguió creer, un hambriento y tiene de comer y hoy donaron a la iglesia una fortuna Que la guerra pronto se acabará Que el mundo allí creen a paz Que el alma dice el corazón, aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Porque el amor no es ciega del amor Y no convierte la crucia, sino la buena y la mejor de la ventura Porque Dios nos proteja de un mar final Porque un día podamos estar mental Que el alma dice el corazón, aleluya, aleluya, aleluya Porque el alma dice el corazón, aleluya, aleluya Porque el alma dice el corazón, aleluya, aleluya y aleluya